Estamos celebrando aquí en Planeta 2013 un aniversario más, muy contentos de estar aquí compartiendo nuevamente. Hoy es sábado, sábado 13 de junio del 2015, estamos a exactamente la mitad del año, en el mes 6 y en el día 16, y a la mitad también de, pues, de la década, ¿no? 2015. Qué padre que estemos hoy compartiendo aquí, que estemos, pues, llegando, abriendo un poquito más de conciencia. Conciencia, eso es una cosa muy importante. Conciencia la gente luego lo relaciona con que es ser uno shalala y bueno, y no. O sea, qué padre, uno puede ser así por elección propia, pero conciencia es darse cuenta, y lo que queremos hacer un poquito es eso, conciencia, darnos cuenta, darnos cuenta cómo vivimos, darnos cuenta cómo nos relacionamos con las demás personas, darnos cuenta qué estamos haciendo en esta humanidad, en esta Pachamama, en esta vida que escogimos vivir. Y bueno, pues eso es la conciencia, eso es la conciencia. Se confunde de repente con que conciencia es estar siempre como en el limbo, flotando o por allá en las nubes, y no, conciencia es al contrario, es muy darse cuenta de, de todo. Bueno, pues hoy que estamos hablando de conciencia, vamos a hablar del colibrí, de qué significa el colibrí, cuál es la medicina del colibrí, qué se habla del colibrí, alrededor del colibrí hay como muchas historias, muchos significados, todos muy bonitos, y el colibrí pues es realmente una medicina muy poderosa, muy relacionada con la voluntad, muy relacionada con el amor, muy relacionada con, pues con todo lo, lo, lo bello, lo sutil, pero que lleva dentro como una fuerza muy, 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 pues fuerte, muy, una fuerza muy fuerte, imagínense qué, qué cosa acabo de decir, una fuerza, este, bien intensa, hasta, hasta quizá it se rió. Entonces, yes, entonces bueno, pues ya que vamos a hablar así del colibrí que estamos hoy celebrando, pues vamos a empezar con este, justamente la energía del colibrí es, es un poco de risa, de risa, de alegría, de festividad, y pues hoy estamos hablando de eso, justamente de fiesta. Entonces, pues vamos a, a, a contarles, vamos a empezar por una leyenda, y todo este tema nace a raíz de que me suben al Facebook una leyenda del colibrí, que está muy bonita, cortita y, y relacionada. Les voy a, 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 como contar varias cosas de diferentes tradiciones, y cada quien, como saben, le llama más una tradición u otra. Es decir, a veces me voy con los rojos, a veces con los blancos, a veces con los azules. Entonces, el chiste es que a cada uno de nosotros, el camino que uno escoja, es el camino que, que le checa, que le cuadra, y que le da resultado. No hay buenos ni malos, no hay verdades absolutas, es solo lo que a cada quien le resuena. Entonces, bueno, pues la leyenda del colibrí dice así. Cuentan los dioses mayas, que, que crearon todas las cosas en la tierra, y cada animal, cada árbol y cada piedra. Pero, cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y sus pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz, para ser otro animal, tomaron una piedra de jade, y con ella tallaron una flecha muy pequeña, y cuando estuvo lista, soplaron sobre ella, y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al Tsunumum. Era tan frágil y tan ligera que el colibrí podría acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia, y reflejaban todos los colores. Entonces los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses, al verlo, se enojaron y dijeron, si alguien osa atrapar a algún colibrí, éste morirá. Por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí en una jaula, ni tampoco en la mano de un hombre. De esta forma es que, misteriosamente, esta delicada ave ha podido llevar a cabo el encargo de los dioses. El colibrí lleva de aquí para allá los pensamientos de los hombres. Si alguien desea un bien, el colibrí tomará ese deseo y lo llevará hasta a ti. Y bueno, esa es la leyenda cortita, ya les había comentado, cortita, pues, maya de la creación del colibrí. Y esto se los voy a comentar en alguna ocasión, haciendo meditación, y bueno, de hecho, en el curso de sanación, creación y manifestación con la energía de Quetzalcóatl, lo hago, el colibrí representa o sale del lado izquierdo, este es mi lado izquierdo, y lleva los pensamientos y los deseos y los sueños, los lleva hasta el sol, los lleva en la noche, además, a diferentes partes donde tú quieres, pues, hacer como acuerdos y hacer que se empiecen a conectar los hilos que permitan que se manifiesten tus sueños y tus deseos. Y es así como va el colibrí, llevando todo eso que has trabajado para manifestar, para crear algo en tu vida. Entonces, son esos pensamientos, son esos deseos, son esos sueños, es algo muy sutil, pero siempre va del lado izquierdo, y si han escuchado cuando se hacen las invocaciones y demás, es en el lado izquierdo, ¿no? Cuando dice, y el colibrí zurdo, el colibrí izquierdo, el colibrí de la voluntad, el colibrí del amor, el colibrí de los sueños, pues, todo eso significa el colibrí. Entonces, pues, bueno, ya que estamos trabajando con la energía del colibrí, ya les, pues, conté alguna, una leyenda de este lado, maya, ahora les voy a contar una leyenda, un poquito más abajo, del sur. Ya saben que la medicina del sur, pues, pues, es, 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 es algo que trae como muy fuerte. Entonces, esta leyenda, una bella leyenda peruana, dice así, esta bella leyenda quechua del Perú, cuenta como la flor del Cantu, convertida en colibrí, Quinti, vuela hasta el dios Guatapayana para implorarle que salve a su tierra de una espantosa sequía. La reacción del dios y el despertar de la poderosa serpiente Amaru le dan a este relato una dimensión cósmica. Cuentan que hace muchísimos años una terrible sequía se extendió por la tierra de los quechuas. Los líquenes y el musgo se redujeron a polvo y pronto las más, las plantas más grandes comenzaron a sufrir por la falta de agua. El cielo estaba completamente limpio, no pasaba ni la más mínima nubecita, así que la tierra recibía los rayos del sol sin el alivio de un parche de sombra. Las rocas comenzaban a agrietarse y el aire caliente levantaba remolinos de polvo aquí y allá. Si no llovía pronto todas las plantas y animales morirían. En esa desolación solo resistía tenazmente la planta del canto que necesita muy poca agua para florecer y florecer en el desierto pero hasta ella comenzó a secarse. Y dicen que la planta al sentir que su vida se evaporaba gota a gota puso toda su energía en el último pimpollo que le quedaba. El último pimpollo quiere decir el último capullito que quedaba. Durante la noche se produjo en la flor una metamorfosis mágica. Con las primeras luces del amanecer agobiante por la falta de rocío el pimpollo se desprendió del tallo y en lugar de caer al suelo reseco salió volando convertido en colibri. Zumbando se dirigió a la cordillera pasó sobre la laguna del Huacracocha mirando sediento la superficie de las aguas pero no se detuvo a beber ni una gota siguió volando cada vez más alto cada vez más lejos con sus alas diminutas. Su destino era la cumbre del monte donde vivía el dios Huatapayana Huatapayana se encontraba contemplando el amanecer cuando olió el perfume de la flor del Cantu su preferida la que usaba para adornar sus trajes y sus fiestas pero no había ninguna planta a su alrededor o sorpresa solo vio al pequeño y valiente colibrí oliendo a Cantu que murió de agotamiento en sus manos luego de pedirle piedad por la tierra agostada. Huatapayana miró hacia abajo y descubrió el daño que la sequía le estaba produciendo a la tierra de los quechuas dejó con ternura el colibrí sobre una piedra triste no pudo evitar que dos enormes lágrimas de cristal de roca brotaran de sus ojos y cayeran rodando montaña abajo todo el mundo se sacudió mientras caían desprendiendo grandes trozos de montaña las lágrimas de Huatapayana fueron a caer en el lago de Huacracocha despertando a la serpiente Amarú allí en el fondo del lago descansaba su cabeza mientras su cuerpo imposible se enroscaba en torno a la cordillera por kilómetros y kilómetros alas tenía que podían hacer sombras sobre el mundo cola de pez tenía y escamas de todos los colores cabeza llamante tenía con unos ojos cristalinos y un hocico rojo el Amarú salió de su sueño de siglos desperezándose y el mundo sacó llevó su cabeza sobre las aguas espumosas de la lago cubriendo de sombras la tierra castigada el brillo de sus ojos fue mayor que el sol su aliento fue una espesa niebla que cubrió los cerros de su cola de pez se desprendió un copioso granizo al sacudir las alas empapadas hizo llover durante días y del reflejo de sus escamas multicolores surgió anunciando la calma el arco iris luego volvió a enroscarse en los montes hundió la luminosa cabeza en el lago y volvió a dormirse pero la misión del colibrí había sido cumplida los quechuas aliviados veían reverdecer su imperio alimentando por la lluvia mientras descubrían nuevos cursos de agua allí donde las sacudidas de Amaru hendieron la tierra y cuentan desde entonces a quien quiera saber que en las escamas del Amaru están escritas todas las cosas todos los seres sus vidas sus realidades y sus sueños y nunca olvidan como una pequeña flor del desierto salvó al mundo de la sequía pues esta es la leyenda quechua muy muy bonita inspiradora es la voluntad es la voluntad es los sueños es el amor es la fe es el poder de la manifestación y bueno vamos a ir a un pequeño corte vamos a regresar con siete tips para trabajar el ego y unos consejitos más y luego una pequeña meditación con la energía del colibrí así que aquí estamos trabajando la medicina del colibrí no se vayan síganos viendo aquí en planeta veinte trece regresamos en un momento un momento y 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 No, no, no.